Este martes la policía emitió un comunicado donde detallaron la captura del ciudadano Larry Miguel González Gómez, por presuntamente ser el responsable de la muerte de la ciudadana Marta Lorena Angulo, de 54 años de edad, quien según las investigaciones de la policía, testigos entrevistados refirieron que el sujeto Larry Miguel González Gómez, de 46 años de edad, en estado de ebriedad discutió con la víctima a Marta Lorena, la cual agredió con arma cortopunzante, ocasionándole la muerte. González registra antecedentes delictivos por robo con intimidación, ocupándole arma cortopunzante utilizado para cometer el crimen. En el reciente informe de seguridad de la policía de Nicaragua, detalla la ocupación de 31 armas de fuego, 18 kilos de cocaína, 27 libras de marihuana, 145.680 dólares, 3 motocicletas y una panga y 73 personas por cometer delitos de peligrosidad, entre ellos el recientemente detenido. La policía nacional da a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia el lunes 12 al domingo 18 de julio del año 2021. ¿Cuáles fueron los resultados? 73 delincuentes capturados por delitos de peligrosidad, tres autores de muerte homicidas, 56 por robo con intimidación, asalto, dos autores de crimen organizado y lavado de dinero, 12 abastecedores de droga. ¿Qué evidencias ocupamos a estos delincuentes? La cantidad de 31 armas de fuego, 18 kilos de cocaína, 27 libras de marihuana, 145.680 dólares, tres motocicletas más una panga. Larry Miguel González Gómez, con antecedentes delictivos de robo con intimidación, asalto, fue capturado el día de ayer por el delito de homicidio, el día lunes 19 de julio, aproximadamente a las 9 de la mañana en el barrio 19 de julio del distrito 1 del departamento de Maragua, después de privar de la vida a la ciudadana Marta Lorena Angulo, con arma corto punzante. Se encuentra preso y remitido a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.